Jaime Macías Alarcón Entrevistas 108 goles son muchos Si hablamos un poco del juego de la actualidad ¿Con qué jugador usted se sentiría un poco más identificado? Y que no se puede, no se puede comparar Esto me hace acordar a las comparaciones que quiere hacer ahora con Messi Que lo ponen al lado de Maradona ¿Es complicado para el jugador adaptarse al sistema BAUSA? No, primero que no tengo un sistema complicado Segundo, yo creo que los jugadores, los buenos jugadores se adaptan a cualquier sistema Para mí los sistemas son secundarios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos Nos encontramos con Jeff Persón Montero Flamante jugador de Levante, de Valencia La Liga Española ya tiene un poco más de un año aquí entre primera y segunda ¿Cómo la evalúas? Una liga muy practicada Se dice que es una liga de dos Gracias compañeros, nos encontramos aquí con Walter Pandiani, referente delantero de los Asuna Gran trayectoria en el fútbol europeo, estuvo en el Birmingham de Inaterra, estuvo en el Español, estuvo en el Deportivo La Coruña Walter, un gusto conversar contigo el día de hoy Tema que nos intrea a todos, selecciones, el Mundial, faltan pocas fechas Nuevamente definen su cupo al Mundial Ecuador-Uruguay en un partido que en los últimos años ha sido muy apretado ¿Cómo ves el tema tú de la selección uruguaya rumbo al Mundial? Gracias compañeros, nos encontramos aquí en el IBC de Johannesburgo con nuestro primer invitado del día de hoy Richard Wildt de Holanda, justamente es el primer partido que tenemos el día de mañana desde Holanda Richard, bienvenido por Ecuadorian Televisión Channel 7 ¿Qué ha cambiado en este equipo holandero o netherlandero de lo que hemos visto en la Eurocopa? Ahora parece que es un equipo muy solidario Sí, lo que ha cambiado es que realmente están determinados a ganar Como en los campeonatos europeos, jugaron muy bien, jugaron un fútbol atractivo Pero sí, perdieron en los primeros pasos de la campeonatos Y ahora se enfatizan en ganar, no en jugar atractivo ¿Qué piensas de los equipos norteamericanos que han estado en esta Copa de la Copa? Tenemos cuatro o cinco equipos en las finales, ¿tú te sorprende? Sí, sí, me sorprende porque creo que es la mejor performance en la historia Hay más equipos norteamericanos en las últimas ocho de los equipos europeos Entonces, sí, por supuesto, es un poco sorprende equipos como Italia, Francia, Inglaterra, no en las últimas ocho Y Paraguay es así, para mí es una sorprende Richard, muchas gracias y buena suerte mañana con Brasil Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias